hola mi nombre es araceli hoy quería hacer un vídeo de abusos sexuales quiero dar un morning de que este vídeo va a ser bien difícil por ciertas personas especialmente si usted ha sufrido algo de cualquier tipo de abuso ahora la razón que quería hablar de abusos sexuales porque es una cosa que pasa a cualquier cultura cualquier sexo a cualquier generación nunca se ha parado este problema y por eso quería hacer este vídeo para enseñarle todo lo que yo aprendí cuando yo estaba trabajando como una profesional de salud de mental y cuando estaba dando servicios en la comunidad y también porque tuve ciertos clases que mi trabajo me dieron para que me para que aprendieran más cosas y pudieran enseñarles y explicarles a las familias cuando le estaban servicios a los niños dependiendo en qué tipo de problemas tenían y qué tipo de servicios estábamos en ese tiempo ahora esto lo que voy a hablar en el vídeo vídeo en total qué tipo de ideas tenemos que una persona se mira que hace abuso de sexual cómo podemos cambiar cómo pensamos en la idea de que esa persona hace abuso o esta persona hace abuso también la otra cosa que vamos a que yo voy a hablar y también voy a dar consejos es cómo una persona puede abusar al adolescente y cómo ellos pueden manipular a los niños y qué tipo de cosas de verbal que les van a decir a ellos para que ustedes sepan y les pueden a guiar a los niños cuando ojalá que o si ellos te dicen algo yo si no pues o si se encuentran de qué está pasando eso pueden hablar con los niños o lado adolescente de que ese tipo de comportamiento no es bien por su edad también voy a dar ciertos recomendaciones como puede salvar al lado decente y qué manera puedes agarrar la confianza del adolescente y la niña o niño porque los niños tienen que tener cierta confianza a los padres porque si no va a ser bien difícil para que ellos se abren con usted y que se den el animal de explicar y especialmente también o si hay un lenguaje barreras del lenguaje y los niños hablan en inglés y ustedes nomás hablan en español y si entienden español pero tienen que explicar los niños nomás saben cómo explicar en inglés a veces tienen esas barreras que si pueden superarlos lo más importante es tener esa conversación y también ciertas cosas que yo también aprendí en trabajando de ser una profesional de salud de mental en en siendo en cuestión de esos los servicios en la comunidad ahora vamos a pensar qué tipo de ideas tenemos que una persona es a mirar como un abuso abusero muchas personas piensan que es un hombre tenemos siempre la mente de que el hombre va a ser el abusero y que ellos van a atacar a las niñas oa los niños en cualquier manera el abuso sexual o la vez abuso físicamente todos esos a veces tenemos la mente de que el hombre hace eso más que una mujer y que en lo que yo aprendí en todo mis drenajes y las clases que tuve es bien importante que también nos recordamos de que las mujeres también tienen la capacidad y también es más fácil que una mujer que alguien que pueda abusar a una niña o niño en una manera sexual y un ejemplo que le puedo decir es que y el hombre y la mujer los dos pueden hacer eso pero pueden usar esta manera de manipular la niña o niño en decirlo así que o así está te puedes tocar o cuando eres adulto o cuando ya te tienes que poner más maduro esto te tienes que tocar aquí 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 déjame enseñarte esas cosas es una manera que le que se pueden entrar en adentro de los niños de niños en el abuso de sexual so tengan en cuenta en eso y enseñarles a los niños siéntese con ellos a ver mira o si una persona te dice esto y esto no es verdad tienen y explícale en qué edad es es apropiado de hacer esas cosas de adulto cuando quieren hacer algo de sexual y cuando son más maduros o si en caso se ponen en una situación que que un adulto si le de verdad mente está tratando de hacer eso ellos van a saber cómo salirse en esa situación y decirle no no es cierto y ojalá que ellos puedan usar su voz y decirle a alguien cuando una persona quiere abusarlos a ellos porque eso es lo más importante enseñarles y a darle el apoyo a los niños de que cuando algo te pase así por favor dime porque quiero que uses tu voz no te dé pena y si te vamos a creer porque eso es eso es lo más malo de que a veces podemos hacerlo es bien común que hacemos eso de que no queremos a creer los víctimos y se le hace bien difícil de creer que era un tío o alguien cerca de ellos o un hermano hermano mamá papá tía porque la verdad mente una persona de que abusa puede ser cualquier persona puede ser mujer hombre puede ser cualquier edad a cualquier edad a 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 30 40 60 50 100 cualquier persona puede abusar a alguien y a veces dependiendo la edad a veces es porque un niño a veces por eso estoy dando la edad que a los 8 las 9 porque a veces un niño que tenga 12 años puede abusar a alguien más chiquito porque eso porque a ellos lo abusaron cuando ellos estaban chiquitos también y ellos no saben o no se recuerdan ese es un ejemplo que también que le puedes dar de que a veces cuando los niños pues la abusan sexualmente y no se recuerdan porque están bien chiquitos actúan en ciertas cosas más temprano en que la cierta edad que tienen que hacerlo y es importante de que les expliquen y les enseñen a niños de que no es bien no es que no 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 que digas o no que es malo y nunca lo tienes que hacer pero explicarle que qué tipo de edad es cuando es apropiado cuando eres un adulto es importante de recordarnos de que puede ser cualquier persona y lo que yo me ha dado cuenta en los estudios que yo ha tenido y predadores ellos saben quién atacar y a quién escoger su víctima porque ellos se fijan por mucho tiempo ellos observen los miran y ellos siempre buscan personas de que saben de que no tienen padres o no tienen personas en su vida de que están guiarlos o tienen problemas o tienen o ya están deprimidos o tienen problemas de de tener abajo de sus pensamientos de ellos o que se sienten mal de de su como se miran y teniendo malo self esteemo ponerlo aquí en español que es lo que estoy diciendo en inglés pero cuando tienes los of steam se le hace bien bien fácil para un abuso de agarrar un víctimo y decirle cosas en el oído y tratar de decirle go si tus padres esos no les hagas casos a ellos y cuando no tienes una relación con tus hijos va a ser bien difícil de tratar de hablar con ellos pero si vale la pena o si ahorita no tienen una buena relación con los niños trátele ahorita trata de tener una relación para que se le haga un poquito más fácil a los niños que te hagan caso o si no tiene una buena relación con los niños yo siempre les consejo a los padres de que empiezan ahorita empiezan de tener una relación con ellos en una diferente manera como juntarse con ellos preguntarles de quieres hacer algo conmigo que quieres hacer hoy quieres ir a comer o aquí y eso es cuando pueden tener oportunidades de hablar van a tener más confianza en hablar porque van a tener momentos que tiene pre previsidad ya y así es cuando agarra la confianza yo siempre le doy consejos eso a los padres cuando tienen difícil de tener esa relación con sus hijas o hijos ahora que le puedes decir a los niños o si te encuentras de que de verdad mente están hablando con alguien y esta persona está actuando en sexual abuso y sabes de que esta persona está muy en edad grande o sabes de que no tienen buenas intenciones primero como dije tienes que tener una buena relación con los niños son niños para que ellos de verdad mente te escuchen un poquito más y de verdad graben lo que le están diciendo y yo si no ya les dije que el consejo que pueden tratar en eso y ya cuando estén en ese momento lo que pueden decir a los niños es explicarles todo lo que yo les dije como diciéndoles mira esto lo que ellos hacen muchas personas están adictivo en tratando de agarrar muchas personas en mayores más chiquitos de edad y de que si te van a agarrar activar a otra persona y se aburran porque es la verdad a veces se aburren ya cuando los niños se ponen más se mira más de adultos los predadores que le gustan los niños chiquitos y ya no te no no quieren a los niños ya cuando se miran como adultos sospicándole a esos a ellos es de que se te va a acabar el tiempo por eso no es ese muchacho o muchacho no tiene buenas intenciones con contigo y vamos a reportarlo vamos a llevar vamos a escribir algo en la policía y eso le van a ayudar a los niños y la niña como ellos pueden hablar y puedes protegerse ellos solos cuando o si en el futuro se ponen la misma situación cuando están de adultos o más mayores o explicándole eso explicándolo educándolos a ellos enseñándole vídeos de que ustedes se sienten cómodos enseñarles a ellos para que ustedes le agarren la confianza en ellos usando vídeos en youtube como los niños me gusta mirar muchos vídeos en youtube eso es una manera que pueden tener una conexión de que mira tú miras vídeos vamos a buscar un vídeo que podemos aprender tú y yo y es en el eval de que tú puedes entender más mejor y donde te puede dar ejemplos y para que sepas que no estoy echando mentiras porque a veces yo entiendo esto a veces cuando yo tengo mucha experiencia de ir a las casas y muchas veces a padres me decían o yo ya les dije esto y esto son los niños y no me hicieron caso pero no más bien en la terapista y usted hicieron lo mismo ahora si le están haciendo caso y yo siempre decía a los padres de que no es la culpa de los padres es porque los niños no creen y cuando ya los escuchen como dos o tres veces ya para la tercera vez ya saben que ok pues mi mamá lo dijo la terapista lo dijo y la especialista que era yo me dijo entonces mi mamá y mi papá no me estaban echando mentiras entonces se las graban como les digo a veces tienen que los niños y los niños lo tienes que escuchar en diferentes maneras por diferentes personas que ellos admiran como los padres o una persona de que ellos le gustan bien en youtube o alguien que le gustan en vídeo eso a mí eso es la verdad y esa es una manera que les puedes enseñar y ojalá que ellos creen en lo que le están diciendo y como le quieres guiar y enseñarles de que no y también puedes ponerle los pues poner las pilas en la manera de que diciendo pues no no vas a estar con esta persona no te voy a dejar ya y o si no te entienden la niña o la niña y se enojan o bueno y no es nuestra manera de protegerlos de ellos y ya cuando crecen ojalá que aprenden y no se vayan para atrás con el con el perdedor o con el abuso de sexual con esa persona pero lo más importante es a tener esa relación con la niña y niño para que ustedes pueden guiarlos cuando se ponen en esa situación porque es bien difícil de convencer a los niños cuando no tienes una buena relación y así a veces somos bien ocupados y y tenemos que hacer muchas cosas que se los hace difícil de poner tiempo a los niños pero si vale la pena porque cuando tengamos esos momentos que son bien difícil se le va a ser más fácil de tener esa confianza con ellos para que ustedes puedan superar esa barrera juntos y pueden resolver las situaciones y les causaron trauma quiero pensar en otra cosa que quiero decir también otra vez también les tiene que decir a cualquier víctima o si usted escucha a una persona que te dice a mí me abusaron sexualmente tiene que decirles de que no es la culpa de ellos porque de cualquier manera no es su culpa de que te abusaron en cualquier manera del abuso sexual mentalmente espiritualmente también pero en cualquier manera no es tu culpa no es la culpa de los niños no la culpa de nadie es la culpa del abuso del abusero y el abusero desafortunadamente a veces el abusero ellos también no abusaron a ellos y no es la culpa de ellos que lo abusaron lo abusaron pero es la responsabilidad de la persona que sea que ellos estaban abusando que no lo repiten y no le hagan a la otra persona porque a veces lo que pasa te pones una relación que está que te están abusando entonces tú te pones como un abusero también y abusas a otras personas o es importante de no seguir el abuso y creando la círculo en la circular no sé si lo dije bien ojalá que lo dije bien y la otra cosa que también quería decir es que es importante de que sabe que estamos en trucha de que puede ser cualquier persona puede ser maestros pueden ser doctores puede ser de terapistas pueden ser a la tía el tío puede ser la mamá papá el hermano puede ser cualquier persona puede ser el amigo de la familia puede ser el instructor que te sea vale puede ser el instructor que te enseña como como nadar cualquier cosa de que ese de ser algo físico o tipo de deportes a veces hay un gran chance de que va a haber un perdedor y también cuando hay ciertos como eventos o ciertos como parques dinelania team parks como también water parks donde las playas o las playas las playas me dan más miedo porque esto yo aprendí cuando yo fui a la escuela yo me recuerdo que una policía era nuestro instructor y él nos dijo a nosotros de que hay muchas personas que van con su cámara y están así así tú sabes como cuando lo puedes poner así arriba de tu de tu pues para aquí así como como una ya se me está yendo las palabras pero así están las cámaras y están caminando y están como tomando fotos a los niños que tienen dos piezas por eso tengan cuidado de cuando vayan en la playa no dejen a los niños que tengan dos piezas a la especialmente las niñas o los niños que tengan más shorts comprenle también blusas compren las niñas blusas y ya sé que sí pasa porque a mí me dio mucha sorprendida de que cuando me fui a una playa que no era cerca como en los ángeles era más no sé pero estaba más a más 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 afuera de los ángeles y yo me recuerdo mirando niños que casi todos los niños tenían blusas todos los niños tenían shorts todos los niños tenían patalones todos los niños estaban tapados yo dije oh my god ellos saben en el problema lo que están pasando de que a veces hay emprendedores que vienen a las playas y están tomando fotos o vídeos en los niños sin permiso de los padres cuando tienen los dos piezas o cuando cuando el niño nomás tiene shorts y le toman vídeo desde aquí de su chest porque cuando me voy en otras playas no es así hay muchos niños niños que se están mirando las para la panza el chest aquí la niña con los dos piezas y es bien peligroso porque te estoy diciendo que hay muchas personas que están con los vídeos así con la cámara y se están tan están actando que no están perdidos pero si están perdidos o por favor tengan entrucho en eso y también es bien importante de que sabemos de que vídeos algo que ya es se está haciendo más grande y no más enseñarles a los adolescentes de que es importante que no manden vídeos que están encuerados o mandando vídeos a niños de su edad también porque pueden manipular o pueden enseñar las otras personas no vale la pena y ya sé que muchas veces lo hicimos lo hicimos cuando estábamos más mayores pero ahorita está pasando más y se me hace como que se está empeorando pero por esto diciendo es importante de tener esa relación con los niños para que puede tener esa confianza y los niños pueden escucharlos y en verdaderamente implementar los consejos que estamos dándonos a los niños porque hace que todos no hacen caso pero todavía vale la pena de luchar y tratar porque o si algo pasa y vienen para atrás por la ayuda eso es lo que necesitamos para que podamos guiarlos a ellos y enseñarlos como ellos pueden usar sus voces y cómo se pueden proteger proteger para que no le hagan ventajas en cualquier manera ok ojalá que este vídeo les ayude o si tiene una pregunta por favor comenten abajo por favor es en este vídeo las personas a una persona o cualquier persona que se le que pueden que quieren aprender en en este tipo de tópico o situación o si usted tiene un consejo o algo que yo dije por favor también comenta para abajo para aprender más cosas juntos y pues ya es todo ojalá que todos tengan un buen día y gracias por estar aquí gracias por todavía mirando mis vídeos los vídeos de españoles todas van a venir no voy a parar hasta que se me acabe pues la educación y todo lo que lo que aprendí cuando estaba haciendo mis servicios como una profesional de salud de mental so hay muchos vídeos que todavía no ha hecho muchos como de autismo de y de ht cosas que yo aprendí cuando tuve mis clientes en el pasado que yo quiero poner en vídeo para que ojalá pueda enseñar a cualquier persona que que están pues dispuestos de escuchar y aprender cosas gratis que yo aprendí es como que estoy dando un curso si yo hubiera estado con usted en su casa y no me puede escuchar a mí o puede ir referencia a ese vídeo para que si tengan una barrera pueden escuchar el vídeo mira yo me recuerdo que la gracia le dijo esto eso voy a escuchar el vídeo ojalá de que todo estén con conmigo con con este pues viaje con nuestros vídeos pero gracias por todo y por estar aquí pues los los miro por el próximo vídeo y ah pues que tengan un buen día bye